Música Quiero hacer una pequeña introducción a patrones del comportamiento y ecológicos en primates y explicar específicamente un estudio de caso que es el tema de mi tesis doctoral con los monos araña que es la especie que se llama Teles belcebub y que además tenemos en el Ecuador. Lo interesante también es que es un estudio realizado en Ecuador que lo tenemos muy cerca y donde nos podemos sentir un poquito más digamos cercanos a toda la problemática con especies en peligro de extinción o programas de conservación porque realmente es aquí, es aquí en el Ecuador. En esta charla la idea es hacer una aproximación ante qué son los estudios comportamentales, que los alumnos, los estudiantes conozcan un poco más sobre las dinámicas, o sea, por qué estudiamos el comportamiento y la importancia del comportamiento y específicamente en un caso en monos araña, en libertad, que además es un caso que tienen medio cerca, pues es en Yasuní, es aquí en el Ecuador, y que entiendan la importancia de estudios en primates desde un punto de vista evolutivo pero también desde un punto de vista ecológico, o sea, por qué funciones tienen en el ecosistema los primates y bueno, por qué es tan importante conservarlos. Hay dos tipos de metodología en el estudio del comportamiento, uno es más una metodología experimental en la que uno cambia una variable y ve cómo actúan los animales o en el que se pone un determinado test y vemos cómo ese estímulo incluye a su comportamiento, eso sería un estudio experimental, también es observación pero estamos manejando variables. En este caso yo os voy a hablar de métodos observacionales directos, no estamos tocando nada, solo queremos ver su comportamiento natural y eso es un poquito diferente, ¿no? Me apasiona muchísimo porque, como decía Sara en su charla, el comportamiento de los animales no solamente es ver cómo ellos actúan, sino también con lo que ellos necesitan en el medio para que ellos puedan seguir viviendo ahí, entonces eso es lo interesante, el saber que los monos no únicamente están en las palmas, sino que también ellos dispersan semillas y por eso el bosque sigue subsistiendo. Yo creo que lo más importante es para los estudiantes, más que nada, ver que el estudio de un compartimiento de un animal es más que el estudio de un compartimiento de un animal, que tiene aplicaciones y aquí pensamos muchas veces en aplicaciones como algo, un producto que puede salir, algo que podemos vender en el mercado, pero aquí estamos hablando de otro tipo de productos que son igual importantes, pero conservación de los animales, conservación del ecosistema, el servicio que tienen animales en el ecosistema, que cada animal tiene su parte, hasta la cucaracha, todo tiene su parte y que a veces hay roles que no piensas directamente, cuando piensas en mono, no la primera que piensas es distribución de semillas, pero que eso sí es algo de las cosas más importantes, creo que para los estudiantes, para aprender de este chal. Empezando un poco este estudio que yo realicé con los monos araña en libertad, nosotros queríamos también ver o entender por qué las conductas sociales, por qué los animales son sociales. Hay un autor que se llama Krupp, que define un sistema social como una agrupación de individuos durante un determinado tiempo, que va a depender de tres parámetros, el sexo, normalmente los grupos están compuestos por machos y hembras, no voy a explicar por qué, pero creo que lo entendéis, también por el parentesco, los individuos en general, digamos, sobre todo las madres suelen estar con sus crías, en el caso de los monos araña, hasta tres años súper dependientes de la mamá y a los más o menos seis años es cuando ya se despega de la madre, pero son súper dependientes, ¿no? Entonces el parentesco es importante y muchos grupos sociales están formados por individuos emparentados entre sí y también hay una estabilidad, les aporta estabilidad a esa asociación, ¿no? La charla me pareció realmente muy asombrosa, yo quiero estudiar ingeniería en ecosistemas, así que sí, fue algo bastante apasionante para mí, a mí sí me interesa mucho lo que son los primates y todo, es grandioso saber toda la diversidad que existe en Amazonía, en especial aquí, que está tan cerca de nosotros y es una oportunidad muy grande estar aquí y poder saber que hay expertos en donde me pueden ayudar para conocer más sobre la vida de estos organismos que se encuentran acá a nuestro alrededor. La charla de hoy fue, me gustó mucho cómo fue dada, yo soy ingeniero civil, no soy biólogo, no tengo mucha experiencia con eso, pero entendí bastantes cosas, entonces fue bastante informativo, cosas que yo no sabía de los monitos y cosas muy interesantes que mencionó Sara que hay que tomarlas en cuenta, como entendiendo el comportamiento, mucha gente se preguntará, ¿para qué quiero saber cómo se comportan los monitos? Pero hay más allá que eso y puede servir para conservarlos, puede servir para hacer estrategias, puede servir para muchas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.